A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, es al revés, es al revés, sí, sí, tú que también eres de Racing de toda la vida, a ver si lo pones bien, yo he sido de Racing de pequeñito, porque tenía un primo argentino de Racing de Vallenada y me trajo una camiseta que todavía tengo, Cristóbal Soria, buenas noches, hola, qué tal, muy buenas noches, mucho, muchísimo, ahora escuchamos, a ver si podemos escuchar a Michel enseguida, antes de que...